El día de hoy he recibido en mi despacho, hace unos momentos, la renuncia del ministro de Gobernación, la cual hemos decidido aceptarla. Agradezco profundamente el trabajo que en estos meses ha hecho el licenciado Oliverio García Rodas y pues estaremos nombrando a su sustituto en los próximos días. Interinamente subirá la tercera viceministra a hacerse cargo del despacho que es la viceministra más antigua, es a la que le corresponde. Y pues creemos que todo va a continuar igual. Vamos a seguir bateando fuertemente contra el crimen organizado, el tráfico de drogas. En este momento estamos rescatando una avioneta que se cayó, se había perdido la semana pasada cerca de la Estrella del Norte, una comunidad en la Laguna del Tigre, la cual quedó sumergida. Hay dos personas fallecidas, los dos que manejaban, y se está tratando de recoger toda la carga de droga que había. Ese trabajo que ha hecho el ministerio de Gobernación y el ministerio de la Defensa se va a continuar igual. Los cambios se tienen que dar, desgraciadamente, a veces por acciones que no se deberían de haber tomado. Yo reitero el compromiso de este gobierno, específicamente en el tema de su citado el día de ayer, el profundo respeto a la vida desde su concepción. Eso es algo que profeso en mi fe y es algo que profesa la Constitución, y por lo tanto estamos obligados a ellos. Y para cerrar ese tema hemos dado las instrucciones de que ese acuerdo gubernativo se cierre, por lo tanto se derogue. Por lo tanto seguiremos igual batallando contra el crimen organizado, batallando contra las pandillas, batallando contra cualquier expresión de tráfico de drogas, de personas, de armas, exactamente igual como lo hemos venido haciendo, pero también vamos a seguir luchando porque esos valores, esos principios que nos profesamos los guatemaltecos sean respetados y no hayan ONGs internacionales que vengan a lucrar con el dolor de una madre que no solo le provocan el aborto, sino que encima de todo es una ONG que reconoció ante el Senado de los Estados Unidos que comercializaba las partes de los fetos para tratar de sacarse de las madres. Así que eso no es permitido, no lo vamos a permitir. Y seguiremos nuestro trabajo como lo estamos haciendo, como les indico ahorita hay buzos y fiscales del Ministerio Público haciendo un rescate acuático a tratar de recuperar esa nave con su contenido y los cuerpos de los pilotos que desconocemos su nacionalidad y seguiremos exactamente igual trabajando. Así que eso era lo que les quería informar con respecto a eso. ¿Cómo se llama la tercera viceministra que asume integramente? Es la licenciada Díaz, ella asume la tercera, como es la viceministra más antigua, asume integrinamente, ya lo hizo con anterioridad cuando el general Godoy se enfermó y pues ahora le tocará, serán unos pocos días en tanto evaluamos a las personas que creamos convenientes que puedan subir. Algo que quiero aprovechar es decirle a los guatemaltecos que en este momento se están desplegando los equipos de reacción inmediata a Petén, Quiché, Izabal, Alta de la Paz, a varios municipios de ellos porque se espera un impacto fuerte por lluvia en los próximos días gracias al huracán ETA. Debido a un sistema de frente frío que está descendiendo y que está generando una presión, el huracán va a tender a salirse hacia el norte, hacia la península de Yucatán, nos va a pasar golpeando con una muy fuerte carga de agua, específicamente en el área de Izabal y las tierras bajas de Petén, la franja transversal del norte. Le pedimos a los guatemaltecos, por favor, que vivan a la orilla de los ríos de esos departamentos, específicamente los cuatro que ya están crecidos, que por favor se alejen de las riberas de los ríos y no corran riesgos. Los ríos que al día de hoy presentan un nivel de agua muy superior a lo normal son los esclavos en Santa Rosa y en el área de Petén, el río Machaquilá, en Poctún, la pasión a la altura de las cruces y el río Motagua. Desde ayer tenemos información que algunas fincas ganaderas que están en las orillas del Motagua estaban ya anegadas y el Motagua se estaba saliendo de su cauce. Se movilizó ayer a personal de la Conred y de Gobernación Departamental. No hay víctimas ni daños personales, pero sí se espera una fuerte cantidad de agua. Así que hoy en la noche, después de las siete de la noche, tendremos una reunión en Conred con los gobernadores departamentales vía Zoom y a los equipos desplegados en el área y estamos movilizando también a una dotación de alimentos a los probables albergues en esos departamentos que puedan necesitarse para poder tener una atención inmediata de las personas que salgan o pudieran salir perjudicadas por las inundaciones. Vamos a seguir trabajando sin descanso en que efectivamente podamos tener la asistencia de primera mano en el lugar, así podamos disminuir los daños que seguramente nos lo van a ocasionar, especialmente en la agricultura, en las tierras bajas de Petén y la franja transversal del norte que les mencioné. Es importante que las personas se respetaron no ingresar a los cementerios, ya que estaban cerrados. ¿Cuál es el reporte que tiene sobre el COVID? El reporte que tenemos con el COVID es que hemos subido de un... llegamos a tener un 9% o 10% de pruebas positivas. O sea que de cada 100% llegamos a tener 9% o 10% de cada 100% positivas lo más bajo. Ahorita ya vamos en 18% hasta el día de ayer. Los datos del día... los días... los datos de ayer que ingresan hoy todavía no han ingresado, pero ayer amanecimos con el 18%. Hemos visto un incremento y eso tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas, especialmente con las fiestas clandestinas, las visitas a la playa. Hemos visto que la mayoría de los casos que ahora se están atendiendo son de gente joven. Eso implica que ha habido un mayor contagio entre jóvenes. Pero nos preocupa porque los jóvenes pueden infectar a sus padres y a sus abuelos. Nos preocupa la tercera edad en el tema de los hospitales nacionales. tenemos una baja cantidad de camas ocupadas todavía. La mayoría de los casos que se han presentado no son severos. Sin embargo, en los hospitales privados sí hay un aumento de casos, lo que nos indica que las personas con cierto poder económico que están resultando infectadas están yendo a los hospitales privados y eso implica que es producto de actividades sociales, no de trabajo. Así que de nuevo una recomendación especialmente a los jóvenes que en esta época del fin de año acostumbramos a celebrar y de muchas maneras este año es llamarlos a la reflexión, a la cordura, a que no celebren como siempre se ha celebrado, que tratemos de mantener las fiestas lo más lo más tranquilas posibles para que no hagamos a tener un repunte de casos que pudiera complicarnos muchísimo más de lo que ya estuvimos. Hoy estamos bien, estamos preparados, tenemos 2.400 camas en los hospitales nacionales, de esas tenemos apenas un 22, 24% de ocupación, en número de camas estamos bien, hoy recibimos un donativo de Japón de seis equipos de rayos X, se van cuatro a hospitales COVID y dos a hospitales nacional de Amatitlán y al de Retaluleu, de ahí se van a Zacapa, Santa Lucía, Cotsumagua, Guapa, Xela y Petén, a los COVID se van nosotros cuatro equipos, seguimos preparándonos para que esta segunda ola no nos impacte como la primera, pero de nuevo toda nuestra intención es no cerrar el país, o sea, tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para no contaminarnos, para no contagiarnos y que podamos de alguna manera salir adelante, es importantísima la actitud de los guatemaltecos y la responsabilidad, agradezco a los guatemaltecos que visitamos normalmente el primero de noviembre los cementerios que la gran mayoría acató en los municipios, se tiene un reporte de que fueron pocos los municipios que no acataron la disposición y agradezco profundamente la demostración de que esos eventos como los barriletes de Zupango y todo ese colorido que estamos acostumbrados a ver no lo pudimos ver este año, pero si lo queremos ver el año entrante definitivamente nos tenemos que cuidar. retomando el tema de gobernación ¿cuáles son los perfiles que se analizan y cuándo podría ser nombrado el titular? Bueno, tenemos a la mano dado que esto está reciente anoche fuimos notificados por parte del licenciado Oliverio que iba a presentar su renuncia no hemos tenido mayor chance de poder analizarlo tenemos un par de nombres que se están barajando no les hemos hablado a las personas por lo tanto no quisiera adelantarme pero sí lo trataremos de hacer en el menor tiempo posible tratando de buscar a la persona que llene el perfil que nos asegure a nosotros que el combate directo contra el crimen organizado sea material Presidente, para que me se den claro esta renuncia se da en torno a la polémica de ayer de la ONG Sí, se da en torno a esa polémica la verdad es que a mí me sorprendió que se hubiera pues autorizado a una ONG que tiene los antecedentes que tiene que con solo entrar a Planet Parenthood uno encuentra a qué se dedica y cuando uno busca su historial encuentra historias de terror inmediatamente yo me comuniqué con líderes religiosos específicamente hablé con el Pastor Medina de la Alianza Evangélica con el Señor Gonzalo de Vía con el Pastor Rodríguez del Menap y algunos otros pastores evangélicos y obispos para decirles que no era una posición de gobierno ni mucho menos del presidente y posteriormente a eso sacamos un comunicado donde fijamos nuestra posición contundentemente en estos temas no en estos tipos de temas no hay no hay chance de grises aquí se es blanco o se es negro y nosotros vamos a respetar la constitución que demanda que el Estado guatemalteco tenga que preservar la vida desde su concepción y lo vamos a preservar y además de eso por la fe que profesamos también lo creemos por lo tanto decidimos y ordenamos su derogatoria el licenciado Oliverio García Rodas en un acto de responsabilidad porque hay que reconocerlo me informó en horas de la noche de que había tomado la decisión de de renunciar debido al error que había cometido y que consideraba que se había generado un rechazo muy grande que podía incidir en la gestión de su ministerio y que por lo tanto él daba un paso al lado y yo se lo agradecí profundamente con Oliverio nos une un respeto y una amistad de hace muchos años le agradecí lo que ha hecho y le agradecí su valentía al tomar la decisión y hoy la estamos anunciando con pesar porque se va un buen ministro pero también creo que dejamos claras y sentada la posición del gobierno de una vez por todas en este tema para que no haya ninguna duda de cómo va a ser la actuación del gobierno en el tema del aborto ahora bien presidente también hoy se están dando las elecciones en Estados Unidos cuál es su postura se ha comunicado usted con los candidatos cómo se ha visto estas elecciones en Estados Unidos no la verdad que nosotros estamos esperando los resultados de las elecciones el pueblo estadounidense tiene una manera de votar muy mera diferente a la nuestra llama la atención que votaron ya habían votado anticipadamente porque hay personas que pueden votar anticipadamente y habían votado 60 y pico millones de gente antes de las elecciones la primera vez el número tan grande y se espera que el día de hoy haya una asistencia masiva a las urnas también eso es para el voto directo ese voto directo no es el que gana como aquí en Guatemala sino que ese voto directo va a darle representación en los colegios electorales y en donde en algunos colegios electorales se gana en algunos estados el que gana las elecciones directas gana todo el colegio electoral o en otros estados es proporcional al resultado hay que esperar los resultados de la elección y hacer el cálculo de los de los delegados a los colegios electorales en donde se supone que por los números que se manejaban ayer la elección tendería a ser muy muy cerrada si la elección es muy cerrada lógicamente habrán impugnaciones y podría haber que uno de los candidatos no reconociera la victoria del otro por lo tanto poder entrar a elucubrar sobre los resultados no es conveniente pero nosotros como gobierno sea quien sea el que gane vamos a trabajar tenemos una agenda común con los estados unidos tenemos una agenda que va desde todo tipo desde seguir pidiendo que el trato a los migrantes guatemaltecos que estén allá sea legalizado hasta el tema del combate a las drogas el fortalecimiento de las relaciones comerciales que se han visto acrecentadas en estos últimos tiempos si el conflicto con China se mantiene Guatemala es uno de los países que más podría salir beneficiados por el traslado de la inversión norteamericana más cerca de los Estados Unidos y es uno de los países que más les interesa es Guatemala entonces podríamos tener más trabajo más empresas y así que nosotros estamos a la expectativa mañana tendremos el panorama un poco más claro y como le digo sea quien sea el que gane demócratas o republicanos el trabajo que se ha hecho entre Guatemala y Estados Unidos pues no se verá afectado sino que seguiremos adelante igual de igual manera como lo hemos hecho hasta ahorita que se ha hecho un saludo que se ha hecho un saludo Gracias por ver el video